La celiaquía La celiaquía es una enfermedad que se origina en el intestino, si es una enfermedad se denomina autoinmune, porque las propias células de la defensa de nuestro organismo atacan a las proteínas de trigo, avena, cebada y centeno, que es lo que conocemos como TAC, también como gluten. Entonces se desencadena un daño en la mucosa, que va provocando que los nutrientes no se absorban y puede provocar a largo plazo desnutrición o diferentes carencias, como por ejemplo anemia por falta de hierro, osteoporosis por falta de calcio. Por eso es muy importante el diagnóstico precoz y el tratamiento, obviamente. ¿Qué son los síntomas? Los síntomas son variados, pero principalmente se caracterizan por ser gastrointestinales, sobre todo diarrea, inflamación intestinal y lo más característico de esta enfermedad, a veces aparecen náuseas, vómitos, pero principalmente son los que tienen que ver con el aparato digestivo. Por la intolerancia que hay a estas proteínas, entonces los síntomas son, la inflamación es lo más común, ¿sí? Y bueno, después diarrea, estreñimiento también, lo contrario. Entonces cuando una persona comienza con algunos de estos síntomas, puede acudir al médico clínico, pedir el dosaje de los anticuerpos para ver si hay sospecha de enfermedad celíaca y bueno, seguir progresando para lograr el diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico precoz y diferencial? Sin el diagnóstico, eso puede provocar un falso negativo, es decir, que a una persona a lo mejor le hacen un dosaje para celiaquía, da negativo por haber estado con la dieta libre de gluten y eso atrasa más el diagnóstico. Entonces siempre es muy importante el diagnóstico diferencial. Bien, lo primero es ir a un médico clínico antes que al gastroenterólogo porque el médico clínico ya puede ir diferenciando un poco entre los síntomas. Se piden los anticuerpos y si los anticuerpos están activos o dan altos, son específicos para enfermedad celíaca, después se deriva, puede ser al gastroenterólogo para solicitar la biopsia. La biopsia es cómo se determina el diagnóstico, es el diagnóstico definitivo, o sea, la única forma de diagnosticarlos a través de una biopsia. Y ahí, bueno, empezar el tratamiento que es tan importante que el único tratamiento que tenemos hasta el momento es la dieta libre de gluten, por eso es tan importante la parte de nutrición, ¿sí? Sí, o sea, tienen que acudir a la nutricionista para ser bien asesorados. Para los afiliados es muy importante, justamente ahora cuando fue el día del celíaco, el 5 de mayo, estuvimos informándolos y nos encontramos con que había afiliados que no sabían de la existencia del programa con celiaquía, porque ellos los beneficios que tienen, bueno, tienen que cumplir ciertos requisitos que los pueden solicitar acá en la hora social, pero los beneficios justamente es el tratamiento nutricional, el dosaje de los anticuerpos sin costo, y tienen un beneficio que es una ayuda económica que hoy en día es muy importante porque todo ayuda, los productos para celíacos son muy caros, entonces ese es otro de los beneficios más, aparte también de que pueden consultar con médicos clínicos, tienen una buena contención dentro del programa de los enfermos celíacos. Es un tratamiento integral, sí. Nosotros acá tenemos 163 afiliados que son celíacos y la mayor parte se concentra entre los que tienen 31 a 60 años, que son 86, y los demás grupos que siguen son los de 0 a 13 años y los adultos jóvenes, o sea que tenemos bastante distribuidos los grupos etarios, pero se destaca el de 31 a 60 años, quizás por un diagnóstico tardío, a lo mejor hay personas que han sido celíacas en la adolescencia y tenían síntomas intestinales, se inflamaban, y no sabían querer hacer a qué y se diagnostica tarde. También es importante que sepan que las personas, las mujeres, en el caso de las mujeres puede provocar infertilidad, o trastornos en la fertilidad, entonces muchas veces no pueden quedar embarazadas, y eso también es otro de los signos que hay que tener en cuenta. Yo les nombré que los más, digamos, comunes son gastrointestinales, pero pueden haber otro tipo de signos, como por ejemplo cefaleas, que son los dolores de cabeza, decaimiento, caída de cabello, que son signos de déficit de vitaminas y minerales provocados también por la mala absorción de los nutrientes. Los más comunes son gastrointestinales, pero puede aparecer por ejemplo estos trastornos en la fertilidad, anemia. Hay una carga genética importante, o sea que nosotros ya venimos programados para tener determinadas enfermedades. En este caso, el factor ambiental que la despierta es el contacto con las proteínas de gluten, trigo, avena, cebada y centena. Y hay genes que se comparten, es decir, por ejemplo, a lo mejor yo tengo mi papá diabético y tengo predisposición a ser celíaca, porque tienen el mismo grupo de genes compartidos, lo mismo con el hipotiroidismo o cualquier otra enfermedad autoinmune. O sea que es bastante amplio, digamos, la genética de las personas que pueden padecerla. Uno ya viene programado, o sea que es una enfermedad autoinmune y tiene una carga genética importante. Primero que acude a su médico clínico para ver si realmente es celíaca o puede ser otra afección intestinal, como la que nombramos recién el conor irritable, que a veces se confunden mucho los síntomas. A partir de ahí, teniendo el diagnóstico, que acude a la nutricionista para que lo asesore con respecto al plan alimentario. Nosotros hacemos el cálculo de las calorías, porque hay que tener en cuenta que estas personas tienen que cubrir todas sus necesidades con otros alimentos que no contengan TAC. Entonces, ahí empezar el tratamiento y los controles periódicos que son muy importantes para detectar cualquier déficit nutricional a tiempo, antes que aparezca otra enfermedad. Ahora, con OSEP Móvil, te acompañamos a todos lados. Descarga nuestra app de Google Play Store para gestionar todo más fácil. Consultá y realiza trámites. Obtené turnos de primer nivel. Registrá tu ausentismo. Recibí alerta de las últimas novedades y mucho más. Estés donde estés. Una herramienta de salud sencilla, rápida y efectiva en tu teléfono. Bájate OSEP Móvil y llévanos con vos. Bájate OSEP Móvil y llévanos con vos.